Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame ya, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Es que acaso te perdí? No lo sé Oh no, oh no, aún no es tarde Para enfrentarme otra vez A nuestro amor A nuestro puto amor Oh no, oh no Es la verdad Tan fría para ti No mientas más Dilo de una buena vez Tus ojos te delatan Al verme llorar Oh no, oh no, aún no es tarde Para enfrentarme otra vez A nuestro amor A nuestro puto amor Oh no, oh no Dime Dímelo ya Dime Dímelo ya ¿Qué es lo que siento Aquí en mi pecho Oh no, oh no, aún no